Mira lo que siento cuando tú me miras Mira lo que siento cuando tú suspiras Te llevo en mi pecho y en mi pensamiento Te llevo en mi vida en cualquier momento Ay amor, ven a mí, ven y trégame tus besos Ay amor, ven a mí, quédeme como te quiero Te quiero y no puedo vivir sin ti Te amo, yo quiero, sea para mí, mi vida te espero Ya ven a mí, contigo yo quiero ser muy feliz Te amo, ven a mí, quédeme como te quiero Mira lo que siento cuando tú me miras Mira lo que siento cuando tú suspiras Te llevo en mi pecho y en mi pensamiento Te llevo en mi vida en cualquier momento Ay amor, ven a mí, ven y trégame tus besos Ay amor, ven a mí, quédeme como te quiero Te quiero y no puedo vivir sin ti Te amo, yo quiero, sea para mí, mi vida te espero Ya ven a mí, ya ven a mí, contigo yo quiero ser muy feliz Música Fragancia Fragancia Casi entre sueños Casi entre sueños yo me acuerdo haberte visto Casi entre sueños yo de ti me enamoré Y de repente yo te tengo aquí a mi lado Y ya no encuentro más palabras que decir Como quisiera no te fueras de mi lado Como quisiera te quedaras junto a mí Pero hasta ahora no puedo yo ofrecerte Solo mis besos, mi cariño y mucho amor Oye amor, como puedo yo compartir Este amor que me hace tanto sufrir Oye amor, como yo te puedo pedir Hoy tu amor y que sea solo para mí Música Casi entre sueños yo me acuerdo haberte visto Casi entre sueños yo de ti me enamoré Y de repente yo te tengo aquí a mi lado Y ya no encuentro más palabras que decir Como quisiera no te fueras de mi lado Como quisiera te quedaras junto a mí Pero hasta ahora no puedo yo ofrecerte Solo mis besos, mi cariño y mucho amor Oye amor, como puedo yo compartir Este amor que me hace tanto sufrir Hoy amor, como yo te puedo pedir Hoy tu amor y que sea solo para mí Música Esta es la cumbia mía Mía, mía de mi tierra Donde la gente es bella Donde la gente trabaja Orgullosamente digo Mi tierra pues es la escala Música En esta tierra tan bella Conocí a una persona Era una mujer hermosa Pero corazón de roca Su nombre no te lo sigo Porque me causó una pena Música Música Esta es la cumbia mía Mía, mía de mi tierra Donde la gente es bella Donde la gente trabaja Orgullosamente digo Mi tierra pues es la escala Música En esta tierra tan bella Conocí a una persona Era una mujer hermosa Pero corazón de roca Su nombre no te lo sigo Porque me causó una pena Música Música Su fratancia Música Música Yo sé Yo sé De tus mentiras Yo sé Que tu amor No ha sido fiel Pero ya sufres Oh alma mía Ya que con aquel Tu poco amor No pudo ser Tu fuiste Fantasía Por fuera Por fuera Brillabas Como el sol Pero date cuenta Siempre mía El amor sincero Se entrega Al corazón Música Yo te adoré Me ilusioné Mi gran amor Quieres volver Ya tarde es Música Yo sé De tus mentiras Yo sé Yo sé Que tu amor No ha sido fiel Pero ya sufres Oh alma mía Ya que con aquel Tu poco amor No pudo ser Tu fuiste Fantasía Por fuera Brillabas Como el sol Pero date cuenta Siempre mía El amor sincero Se entrega Al corazón Yo te adoré Yo te adoré Me ilusioné Mi gran amor Música Quieres volver Ya tarde es Música Música Yo te adoré Me ilusioné Mi gran amor Música Quieres volver Ya tarde es Música 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 Tenemos dos motivos Para amarnos Tú tienes un pasado Como yo Los dos hemos sufrido Tanto, tanto Y pienso que esta vida Es de los dos Tú debes entender Que no es pecado Este amor que sentimos Tú y yo Debemos Debemos enterrar Nuestros pasados Es fácil Pues ahora Somos dos ¿Qué importa Que la gente Nos critique Que importa Que se burlen De los dos No importa Quien quieran Hacernos daño No importa Que la gente Que la gente Nos critique Que importa Que se burlen De los dos No importa Que quieran Hacernos daño No importa Porque ahora Somos dos Hacernos de los ojos No importa No importa No es pecado No importa Tener dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto y tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Música Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Eres mi adoración Tu dulce cariño Tu dulce cariño Me tiene ya confundido Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bellos siempre los llevo en mi corazón Mariana Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro Eres mi adoración Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas yo te comprendo Yo sé que estás confundida lo sé mi amor Música 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 Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro Eres mi adoración Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas yo te comprendo Yo sé que estás confundida lo sé mi amor Música 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 Música